Oigan, y fíjense que Dana Paola, me encanta la Ana Paola que está viviendo un momento bien padre de su carrera, la más exitosa, súper guapa, la han criticado mucho porque está muy delgada, yo preferiría a Dana Paola como estaba antes, acuérdense que yo la gente también, a mí no like, delgada no like, pero es como se sienta ella al final del día. Pero bueno, yo creo que así flaquita y no gordita, porque la palabra no es que Dana estaba gordita, Dana no era gordita, Dana solamente estaba más curpulenta, pero eso no es sinónimo de gordura. Y si su huera ha estado gorda, que es una mujer que ha demostrado tener una calidad vocal increíble, canta, actúa, baila, es muy multifacética, aparte me encanta que ahorita la entrevistan a ella, y ella muy este tipo Woodstock, ¿no? Ella me encanta, es muy de que, claro, porque yo, no sé, me encanta a ella. Y la verdad es que habla de mucha madurez de Dana Paola, y lo que dice es muy cierto. Entonces, le preguntaron cómo se enfrenta a ella estas críticas de que se hizo la banda gástrica, de que adelgazó mucho, de que tiene problemas alimenticios. Bueno, todo eso que ya sabemos, vean nomás cómo contesta Dana Paola. Para mí es muy heavy, porque pues también sé lo difícil que es la sociedad, el mundo, etcétera, y creo que me incluyo dentro de esta lucha, porque también como mujeres ha sido bien complicado, y ustedes me han apoyado desde siempre. Entonces, para mí el regresarles un poquito de este amor que ustedes me han dado a través de mi música, y de unirme a esta lucha y a esta protesta por celebrar el amor y evitar la discriminación, y cada vez ser más conscientes de que somos uno, es maravilloso. Y se los agradezco mucho, de verdad, porque me han impulsado también hoy en día a la fortaleza que tengo hoy como mujer, de expresarme al 100% como soy también, de dejar de cohibirme, de tener miedo a lo que los demás piensen de mí, y al mundo machista también allá afuera. Entonces creo que hay una conexión ahí muy especial que tengo en el corazón, y que agradezco todos los días, y que me encanta poder ser una aliada. Así que lo agradezco mucho, y me ilusiona y me empodera. Y nos empoderemos juntes, es maravilloso. Pues qué bueno que le vale gorro, y es la mejor manera de enfrentar la vida. Miren, en verdad, chicos, el de estar en la tele, el ser una figura pública, es exponerte bastante, es bien complicado. Yo ayer, que por ejemplo, que tuve la plática con Juan Rivera, que más adelante estaremos platicando de esto, me doy cuenta que todos decimos, qué padre Jenny Rivera, qué padre Juan Gabriel, qué padre Luis Miguel, qué padre, este, quién más, chicos, qué padre Salma Haye. Porque, ¿saben qué, chicos? El llegar a esos niveles de fama, de tenerlo todo, en verdad es un precio bien alto. Tienen todo lo que para el mundo es agradable. Tienen dinero, tienen fama, público que los ama, fotos, pero no tienen intimidad, no tienen privacidad, no tienen libertad, como al 100%. Chicos, la mayoría de la gente que, en verdad, yo veo a tanta gente en el medio tan infeliz, no son felices, chicos. Porque, en verdad, para llegar a tener una carrera tan exitosa, es hacer a un lado muchas cosas que sí te llenan por llegar a algo que, híjole, en verdad, no es que me vea como negativo, ni estoy diciendo que el ser exitoso sea malo, no. Pero hay que ser bien sinceros. La mayoría de los artistas que son top, la mayoría de ellos, tienen todo, belleza, fama, fortuna, dinero, y lo que menos tienen es paz y felicidad. No la tienen, viven en ansiedad, viven en delirio de persecución, viven en el estrés de qué le están diciendo, viven comparándose con otros artistas, con la competencia, en verdad. Yo hace mucho tiempo yo quería ser una superestrella, así, de la televisión, y hoy por hoy se los juro que estoy viviendo un momento en mi vida del que me gustaría congelarlo, porque está tan bonito el momento de mi vida en el que yo no soy ni el más famoso, chicos. Digo, siento bien bonito cuando se acercan a pedirme una foto, claro, y les digo una cosa, a mí no me interesaría ser más famoso, ni tener la proyección así, no. O sea, los juro que tengo a mi novio, que tengo una relación tan bonita, gracias a Dios, Dios me manda el mejor novio del mundo, mis padres están bien, tengo a mis sobrinos, vivo una vida bien bonita, bien agradable, no me hace falta nada, tengo a mis amigos, está bien padre que no soy una persona que me anden sacando notas cada martes en TV Notas, porque ni soy famoso, o sea, en verdad, está bien padre así la vida, y lo más bonito es que uno puede hablar de los famosos, o sea, entonces, está bien padre. Hoy por hoy yo no cambio mi vida por nada ni por nadie, tengo compañeros que pobrecitos están bien ansiosos de querer más y más, y yo digo, ay, pues, dale, pero pues aguas, entonces, hay que disfrutar todo, y qué bueno que Dana Paola lo vea así, la verdad. Mitch, ya eres una súper estrella y tal, no, ni me la quiero creer, ni lo quiero pensar. Ayer hicieron una encuesta, que me encantan esas encuestas que hacen en Twitter, en donde preguntaban quién era el mejor en YouTube, ¿no? Estaban diciendo que este chavo ponchote de historia en historia, que le mando un saludo y que me encanta su estilo, Jorjito Carvajal, Pedrito Sola o yo, y yo fui al último lugar, y en verdad, este, me dice, porque se lo, porque me lo mandó una amiga, me dice, mira, y me dice, güey, pero no te sientas malo, le digo, no güey, te lo juro que no, y reconozco, ponchote es un fregón, Jorjito es un fregón, Pedrito Sola es una entidad del hombre, no me da, no me da este, a mí no me da menos seguridad que no voten por mí, o sea, en verdad, estoy tan contento con mi vida, que no, un porcentaje, pues no me hacen, y así es esto, hoy eres el favorito, mañana no, entonces, yo siempre me he llevado la idea de no, este, tomarme tan en serio este papel de la tele, porque en verdad, la gente que se lo toma bien en serio, sufre mucho, sufre bastante, eso se los digo, porque me toca verlo, no porque me han contado, porque me toca verlo, chicos, entonces, en verdad, muchas gracias por los que votaron por mí, y en verdad, qué padre, y muchas felicidades para mis compañeros, que en verdad, sí son unos chingones, lo tengo que decir, el ponchote me encanta, mi historia es mi historia, también las compañeras que están con él, la de Icaza, que bueno, soy fan, este, Lupita Martínez, que me encanta, que a veces veo a Luisito Magaña también, o sea, qué padre, ya hay para todos, mira, dice por acá, para ser feliz, no se necesita mucho, exactamente, Gerardo, que traigas ansiedad a la noche, bebé, ponte a orar, bebé, eso te lo recomiendo un chorro, ponte a orar, dile a Dios todo lo que sientes, y verás que se te va a quitar la ansiedad.